Hola, soy Pepe Hinojosa. Para este vídeo he usado un lienzo redondo, una caja con óleos, estos pinceles hay de varios tipos, pinceles gruesos y pinceles más finos, esta espátula y también usé este aglutinante. Y bien, el boceto o el dibujo lo hice con un pincel fino y óleo negro y óleo marrón y bastante aglutinante. El personaje del dibujo es José María Hinojosa Covacho, más conocido como El Tempranillo, bandolero español, del cual soy descendiente directo. El dibujo lo hice sobre un lienzo redondo que previamente había pintado azul y el trabajo básicamente ha consistido en mucho empaste de pintura y un acabado en pinceladas sueltas. ¡Suscríbete al canal! Este es el resultado final. De nuevo, un placer haber pintado al Tempranillo. Aquí podemos ver en detalles cómo ha quedado y espero que os guste.